Las integrantes del Secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas en Granma, reunidas en pleno extraordinario, evaluaron diferentes propuestas de cubanas y cubanos con resultados en su quehacer social y laboral para integrar la nómina de precandidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular correspondiente al proceso de elecciones generales. Las miembros del Comité Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas en Granma realizaron más de 50 propuestas de quienes acumulan méritos laborales, gozan de reconocimiento popular y desempeñan un rol activo en la sociedad que pueden representar al pueblo en la más alta estructura política del país. Las propuestas a precandidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por parte de la Federación de Mujeres Cubanas en Granma fueron 16 de nivel nacional y 38 de nivel provincial con suficientes méritos desde la base para representar al pueblo en el Parlamento Cubano. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.